Hola, buenas noches. Me llamo María y soy superviviente del cáncer. Y la verdad es que tenía todo un discurso preparado para esta noche, pero Dani me ha dicho que hable con el corazón y es lo que quiero hacer. Entonces, pues simplemente os diré que justo antes de venir esta noche he oído una canción que se llama Vivir, de Rosalem, que es preciosa y expresa exactamente, por lo menos, lo que yo sentí durante todo el tratamiento y durante todo el proceso. Y os animo a que la escuchéis porque lo vais a entender perfectamente. Y he entendido que lo que quería comunicaros no es el horror del cáncer, que es horrible, eso no lo niego, pero quería deciros que nosotros los que lo pasamos somos más que un diagnóstico, somos más que un caso, más que el cáncer en sí. Somos vidas y vidas que la verdad merecen la pena salir adelante y pues merecen la pena vivirlas porque tenemos cosas muy grandes que hacer y todo esto pues solo lo podemos hacer con la investigación, porque solo podemos salir adelante con eso. Y doy mil gracias a Cris, a Isabel y a todos los casos que han ido antes de mí y que por eso me he podido curar. Y bueno, esto es un círculo. Los médicos ponen sus manos, su sabiduría, nosotros intentamos dar visibilidad y el testimonio y los demás ponen lo económico. Y así cerramos un círculo que salva tantas vidas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos